¿Es para volverse loco? ¿Es para dramatizar? ¿O las cosas están según como uno podía llegar a venir planificando? Bienvenido. No, a ver, siempre digo que hay que estar tranquilos, pero lógicamente tenemos que volver otra vez a tener un triunfo para no solo entrar en la zona de clasificación, sino para tranquilizar internamente, digo, nosotros, más allá de sabiendo que este año sabíamos que iba a ser un año muy competitivo, como dijiste vos, por los rivales que nos tocaba, no solo de local, sino cuando éramos visitantes. Paraguay, Bolivia de visitantes, el alto por primera vez, digo de tranquilidad porque lógicamente uno como cabeza de grupo es el que tiene que tener la cabeza bien frío. Pero si antes de la eliminatoria llegara la fecha 10, te iban a decir que por ahí podías estar, no solo desde puntaje, que hoy estamos a un punto de repechaje y a dos puntos de dos selecciones, que como te digo, ganando un partido, que lógicamente lo tenemos que ganar, como entrenador, sí, me preocupa el no ganar, para meterme otra vez en zona de clasificación y poder terminar este año dentro del grupo de clasificación. Pero, a ver, sabemos que tenemos que mejorar cosas, que tenemos que ajustar en esta parte que viene del segundo año, al cuerpo técnico yo se lo dije, le digo, va a haber un momento porque el año pasado estábamos muy dulces, todo muy bueno, pero que iba a haber momentos donde por ahí, como digo yo, se mueve la balsa. Es la eliminatoria sudamericana. Es una eliminatoria muy difícil, pero bueno, no nos tenemos que olvidar lo que viene haciendo el grupo, no tenemos que olvidar lo que viene haciendo el equipo, que ha hecho grandes partidos, ha hecho partidos que no han salido las cosas como nosotros, lógicamente, queremos, pero estamos en competencia, estamos... Yo creo que la eliminatoria es fecha a fecha, sacando dos selecciones, que es la de Argentina y la de Colombia, que hoy están en un, creo, un paso más arriba, hoy hay un lote de selecciones que van a estar compitiendo hasta último momento, hasta último momento, no tengo duda, y nosotros somos uno de esos. Tenemos que, sí, lograr ese triunfo ansiado que estamos queriendo tener. Fue raro este año porque los dos rivales, como dijiste vos, Uruguay y Argentina, más complicados, fueron los rivales que creo que fuimos superiores, siendo local, somos fuerte local, y bueno, ahora nos viene un partido como Brasil, que es fuerte, pero es el partido como para dar ese golpe en la mesa y para seguir demostrando para qué estamos. Todos tenemos mil preguntas para hacerte y quiero que todos los compañeros puedan charlar con vos, es un lujo, de verdad te agradezco de corazón. Es decir, ¿te cambia la realidad de la eliminatoria fecha a fecha? O sea, que es así, y vos fijate que hasta el día de hoy, más allá de que por ahí Chile o mismo Perú no están bien, pero nadie lo descarta todavía. Claro, y contra Utero va a ser una final en Santiago. Sí, y tenés, nadie lo descarta porque tuviste la suerte como le pasó a Bolivia, no suerte, sino que se ha hecho fuerte local, tuvo ese partido en Chile donde lo ganó y se acomodó en eliminatoria, como también cuando venís arriba, por ahí te toca perder dos partidos o no sumás y ahí es el momento donde vos tenés que estar los pies sobre la tierra, tenés que estar tranquilo, pero me parece que este grupo viene haciendo cosas buenas, lógicamente tenemos, como dije, mejorar siempre, siempre, y para estar preparado y afrontar lo que viene. Ojalá que esta doble fecha se nos pueda dar esos resultados que no se nos dieron y que creíamos que merecíamos un poco más, como fue el partido de Uruguay o de Argentina local. En tu previsión el grupo A sería, más allá de que decís Argentina y Colombia están por encima del resto en rendimiento, uno le parece que Brasil, que Uruguay, Colombia, Argentina, no deberían tener problemas matemáticamente para llegar al Mundial. ¿Lo integrás a Ecuador también, a ese grupo selecto? A ver, hay que ver, sí, yo hoy los tengo a Argentina y a Colombia, y lógicamente Brasil, lo que le pasaba a Brasil el año pasado, sabemos que es una selección que se recupera enseguida por los jugadores que tiene, tuvo muchas cosas, creo que extra futbolística más que futbolística. Entonces, bueno, sabés que son selecciones que te ganan dos partidos, tres partidos, agarraron el ritmo, confianza y lo podés meter en ese lote. Hoy Ecuador está en la zona donde estamos nosotros, que el otro día lo hablábamos con Gustavo, con Alfaro, y decíamos que de acá en adelante va a ser un torneo por ahí de cuatro o cinco selecciones. Paraguay, Venezuela, Bolivia, mismo Ecuador, y ahí vamos a estar entrando, saliendo, entrando, saliendo, y yo creo que se va a definir recién el año que viene, más allá de que noviembre es una fecha muy importante para terminar el año y para estar tranquilos para cuando reinicias en marzo. Te quedarán cuatro meses y después te quedarán seis fechas, el remate de la eliminatoria. Bueno, arrancamos, Mille. ¿Pero por qué, por ejemplo, Sabarino y Machis no funcionan en la selección y son las figuras de sus equipos? ¿Por qué crees tú que es lo que falta para que esos dos, y sobre todo Sabarino, para ponerlo, yo creo que hoy, con la realidad que tiene, es el mejor jugador que tiene en la plantilla técnicamente, por ahí me equivoco, Yangel Herrera es otro que está en otro nivel, pero que tampoco hemos visto 90 minutos de Yangel, creo que es crack, y tiene que seguir jugando y dándole la oportunidad. ¿Pero qué crees que falta para que esos dos, tres jugadores terminen de explotar en la selección? A ver, el caso de Sabarino es un tema que en estos últimos partidos, y está bueno porque a veces uno no tiene que aclarar porque sabe, y a mí me dicen cómo Sabarino no juega en la posición que juega en el club. Conmigo nunca jugó de extremo. No, exactamente. Y él arrancó en su carrera de extremo. Ahora es que juega más detrás. Él jugó siempre en selección de extremo. Y es más, lo que yo le pido es jugar como juegas en el club. Cuando jugamos con un sistema de 9 y media punta, y para que juegue libre, porque me parece que es donde más cómodo se siente ahí. Y ya te digo, conmigo no ha jugado nunca. Y cuando he armado un esquema con extremos, él no ha jugado, ha entrado de la banca. Porque a mí me gusta que juegue ahí. Y bueno, a ver, también es un tema, quizás ahí lógicamente, uno se tiene que hacer cargo de tratar de lograr ese funcionamiento, que hubo partidos que los hubo. Si vos vas al partido de Perú en Lima, Machis y Zavarino son los dos que terminan haciendo la jugada del empate y han hecho, a los dos han hecho un gran partido. Los dos partidos de local que hemos tenido ganando. Zavarino cuando entró en Brasil en el empate fue fundamental en juego. Sí, de hecho los cuatro cambios fueron los que hicieron el gol con Bello. Entonces, la realidad es que, bueno, lo mismo de Darwin. Quizás por ahí hoy no está pasando su mejor momento, porque no tiene titularidad en el club. Pero bueno, también el partido con Perú fue desequilibrante. Finalmente, el partido con Chile termina rematando el partido. Los jugadores tienen altibajo, pero en este caso, principalmente Zavarino, como yo le digo, que juegue con la tranquilidad y como lo hace en el club, porque es donde más me gusta a mí que juegue. Por eso está bueno aclararlo, porque muchos dicen y el Bocha no lo utiliza porque juega en banda. Les puedo mostrar, si quieren, todos los partidos que estuvo conmigo que jamás jugó en banda, siempre jugó atrás. Y cuando no jugó atrás del 9 fue a la banca. Ahora sí, él siempre, su puesto natural siempre fue por banda. En Estados Unidos, en la MLS, jugaba más por izquierda que por derecha porque se siente cómodo entrando de afuera hacia adentro. Pero bueno, son dos jugadores que son buenos y que lógicamente lo tenemos nosotros. Y hay que potenciarlo, hay que potenciarlo porque no tengo duda de que son esos jugadores que te pueden ganar un partido. ¿Qué crees que se está cumpliendo de tu idea? Ya tienes más partidos que Peseiro y que Pekker, Magno, quienes fueron tus antecesores. Pero ¿qué crees que está faltando y qué crees que se ha cumplido de la idea tuya y del cuerpo técnico? Sí, en estos últimos partidos lo que nos está faltando es volumen de juego, de esa famosa, como decimos, posesión. Pero yo a la posesión la llamo posesión efectiva también porque a veces la posesión de hacer 50 pases y si la pelota la tiene mi arquero no me sirve. Pero esa posesión de sacarle la pelota al rival y los jugadores los tenemos porque me parece, como decimos, Jangel, un jugador técnicamente muy bueno, Saba muy bueno, Soteldo tiene esa característica de aguantar. Lógicamente, también a veces te lleva las características de los jugadores a veces a ser más directos. Vos tenés un 9 como Salomón que te obliga, te obliga a veces a jugar porque no es una condición de jugar nosotros a esa manera. Pero teniendo a Salomón, los mismos compañeros por ahí lo utilizan. Es una tentación. Es una tentación porque... Mano a mano con uno de los centrales y... La copa lo vemos. Es un 9. En el partido con Argentina que casi no se podía jugar. También. O sea, creo que Salomón fue un tipo que marcó la diferencia. Le tiraba la pelota al área y sabía que ganaba. Sí, sí, por eso no es que... A ver, sí, de lo que nos está pasando ahora y... Lo llevo un poco al partido, el último partido con Paraguay. El primer tiempo para nosotros era un partido que estaba fino, estaba libre, ¿viste? Sí. Tú cuando lo ves que vos decís, tuvimos dos, tres situaciones, llegamos y nos costaba tener esos tres o cuatro pases para darles esa tranquilidad y para poder, no digo definir, pero el primer tiempo estaba clarito. ¿Y eso qué? ¿Falta de confianza? ¿Qué es? ¿Momentos de los jugadores? No, son momentos del partido, son momentos del partido. Yo, a mí, yo creo mucho en el jugador de fútbol y le doy la confianza dentro del campo, más allá de la estrategia y de lo que nosotros podamos armar para cada partido. Pero después dentro del campo, los que deciden son ellos. Y no es que uno quiera limpiarse, pero creo mucho en eso, porque en definitiva, y creo que lo tenemos. Y es un poco lo que tenemos que nosotros hoy, volver otra vez a lograr esos partidos que fueron buenos, fueron buenos como, sin ir más lejos, el partido de Uruguay fue bueno.